Cuando Bills comprobó que Vegeta ya dominaba la energía de los dioses, lo nombró como el nuevo dios de la destrucción. Pero lo que llamó la atención de Vegeta fue que Whis, al mismo tiempo, estaba nombrando a Goku como el nuevo ángel. Y así, Goku y Vegeta se habían convertido en los nuevos dioses supremos del universo 7. En ese momento, Whis les dijo, Son Goku, Vegeta-san, como han presenciado, Bills y yo, hemos decidido retirarnos de nuestros puestos de ángel y dios de la destrucción. Y se los hemos cedido a ustedes, nuestros sucesores. Confiamos en que harán un gran trabajo y seguirán siempre las órdenes de Zeno-sama. Además de esas palabras, Whis les confesó que desde el primer día en que aceptó entrenarlos, él y Bills ya tenían planeado que ellos fueran los nuevos dioses. Goku se sorprendió, puesto que nunca imaginó que todo eso ya hubiera estado planeado. Aún así, aceptó su puesto de ángel. Y Vegeta, aunque no quería ser un dios de la destrucción, terminó aceptando, porque de lo contrario sería superado por Kakaroto. Y eso no lo podría permitir. Por lo que Vegeta aprovechó para jurar que él superaría a los ángeles a como quiera lugar. Y se convertiría en el dios de la destrucción más poderoso de todos los tiempos. Y al igual que Vegeta, Goku juró no dejarse superar jamás por él. Y durante un tiempo, Vegeta se fue con Bills para aprender más acerca de los dioses de la destrucción. Y Goku se marchó con Whis para aprender a usar el cetro sagrado, con el cual sería capaz de controlar incluso el tiempo, tal y como lo ha hecho Whis en repetidas ocasiones. Y durante 3 años, Goku y Vegeta no se volvieron a ver, porque cada uno se marchó con su maestro. En ese tiempo, Goku adquirió todas las cualidades y actitudes de un ángel, y Vegeta las de un dios de la destrucción. A estas alturas, ni Goku ni Vegeta eran los mismos de antes. Ahora habían adquirido un instinto superior, y se encontraban en un nivel que nunca habían experimentado. Vegeta por su parte, y al igual que Goku, adquirió la habilidad de sobrevivir en el espacio, cosa que ningún Saiyajin normal podría hacer. Pero además de esto, Vegeta desarrolló una increíble habilidad que le permitía destruir planetas con tan solo pensarlo, y así no gastaba su preciada energía a Hakai-chin. Bills estaba sorprendido, porque a él le había costado muchos años aprender esa técnica, y no la usaba porque le resultaba difícil dominarla. Pero Vegeta en tan solo unos meses la aprendió a controlar. Por otro lado, Goku aprendió a dominar la velocidad de Whis para andar por el universo, pero además de eso, perfeccionó aún más la técnica de la teletransportación, y al igual que Kibito, Goku podía ir a cualquier lugar del universo con tan solo pensarlo. Y eso es algo que Whis nunca pudo lograr. Tanto Goku como Vegeta habían superado a sus maestros Bill y Whis, quienes se sentían orgullosos de sus discípulos. Y mientras Goku y Vegeta cumplían con sus labores de ángel y dios de la destrucción, Whis y Bills protegían la tierra, ya que ahí preparaban la comida más deliciosa del universo. Incluso, Bulma les regaló una casa igual a la de Goku en la montaña Paus, y Bills y Whis se habían hecho amigos de todos. Por otra parte, como Goku y el supremo Kaiosama eran amigos, se pusieron de acuerdo para trabajar en equipo junto con Vegeta, ya que por cada planeta que Vegeta destruía, el supremo Kaiosama creaba otro lleno de vida. Y con el pasar de los años, el universo 7 se convirtió en el más equilibrado de los 12 universos, ganando así el respeto de Daichinkan y Seno-sama, quienes los felicitaban constantemente y los ponían como ejemplo para los demás universos. Pero esto enfadaba a algunos dioses de la destrucción que le tenían envidia al universo 7, ya que era dirigido por dos novatos, Goku y Vegeta, quienes pretendían ser mejores dioses que ellos, que llevaban miles de años sirviendo a Seno-sama, por lo que por mucho tiempo idearon un plan para eliminar a los Saiyajin. Pero debían tener mucho cuidado, porque si Seno-sama se llegase a enterar, los eliminados serían ellos. Pero esta parece una historia para el próximo capítulo, muy pronto, solo aquí en Dragón Superior, así que no dudes en seguirme para que no te lo pierdas.